Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Roblox en la serie de Dragon Ball Z en Roblox Y antes de nada, quiero que dejéis en este vídeo una meta de 2000 pedazos de likes para más capítulos de esta serie super chachi Que a algunos os gusta, a otros no, pero yo de momento la voy a seguir subiendo aunque no tenga todo el apoyo del mundo Así que amigos, habéis dejado vuestro like, dejad vuestro like ahora mismo si queréis más Dragon Ball en Roblox Lo habéis dejado, sí, pues... Un beso para vosotros, por guapetones y por dejarme vuestro like Y también podéis poner en los comentarios recomendaciones de cómo mejorar Como veis jugué un poquito fuera de cámaras y ya soy nivel 23, me cambié la ropa por una bastante, bastante guay Y ahora estoy en esta misión de derrotar a la patrulla galáctica Así que... ¡Eh! ¡Un amigo! Un amigo está en problemas, tengo que acabar con él ¡Yo te ayudo amigo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no son! ¡Ah! Vale, vale, sorry, 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 sorry ¡Sorry, amigo! ¡Sorry! No era mi intención, pero, 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 ¡Ay! ¡Que me fusilan! ¡No, no, no, no! ¡No quería, no quería! Vale, ahora... ¡Oh! ¡Aquí! ¡Galácteos que llevo! ¡Ah! ¡Camino, cabrones! ¡Que yo solo vengo aquí a hacer una misión! O sea, o sea, yo vengo a hacer una misión y me encuentro a los guerreros más fuertes del universo! O sea, ¡perdón! Un tío de nivel 240, ese nivel no voy a llegar yo en mi vida, porque tengo cosas que hacer con mi vida, no estoy todo el día metido aquí en Roblox Así que, así que, ahora, ¡Voy a vengar! No, voy a vengarme ni de coña, yo voy ahí a cumplir mi misión y me voy tan feliz, ¿vale? Vale, vale, perfecto ¡Hola, patrulla galáctica! ¡Came, come! ¡Ja, en tu coro! ¡Tómalo! ¿Tanto patrulla galáctica para qué, eh? ¡Para que venga león y te haga así! ¡Pim por aquí! ¡Pim por allá! ¡Pram para pin! ¡Pram para pam! ¡Ah! ¡Multa sea! ¡Pram por aquí! ¡Pram por allá! ¡Y, olá, olá, olá! ¡Que me fulmina, que me fulmina! ¡Toma eso! ¡Toma! ¡Hacia abajo y ahora! ¡Came! ¡No, no, 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 no! ¡Came! ¡Came, came, 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 came! ¡No, que no! ¡Came, came, 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 came! ¡Vamos, muere! ¡Ah! Dios, la patrulla galáctica es que hay que decir que es nivel 38 y yo soy nivel 23 ¡Uf! Vale Menos mal, derrotamos a uno, voy a... ¿Amigo? ¡Amigo! ¡Me ha tumbado un golpe! ¡Pero que es ese! ¡Es el guerrero más fuerte! ¡Es el guerrero más fuerte del universo! ¿O qué? Voy a por ti Voy a vengarme de él y diréis León, enséñate a vengar de él y os diré No, lógicamente no, amigos Vale, vale, vamos a subir ahí Vale, 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 vale Aquí estoy, aquí estoy ¡Aquí estoy! ¡Me querías! ¡Pues aquí estoy! ¡Vengo a matarte! ¡Uy! ¿Cómo era? A ver, así ¡Aaah! ¡Came! ¡Came! ¡Ja! ¡Prua pa 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 pa! La patrulla galáctica no me hace na' ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Pou! ¡Pou! ¡Eh! Vale, 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 relax, relax, amigos ¡Relax! ¿Qué te hago? ¡Así! ¡Pou! Toma, te he hundido, te he hundido en la tierra, ¿eh? ¿Qué pasa? No, hasta de chulita patrulla galáctica Porque la tengo así, pim, por aquí, por allá ¡Ay, Dios! ¡Qué super guerrero estoy hecho! ¡Soy un super saiyan poderoso! ¡Vamos! ¡Pim! ¡No, no, no, no! ¡Came, cameja! ¡No, no, no, no! ¡No me llega para que me camejas! ¡No, no! ¡No me lo creo! ¡Y me derrota este mierdín de caca! ¡O sea! Voy a por ti ¡Voy a por ti, chaval! ¡Te va a caer una paliza, que flipas! ¡Vamos, para allá! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Desde el otro lado de la ciudad! ¡Llega León! Para poner las cosas en su sitio ¡Para demostrar lo que es mío! ¡Me has matado! ¡Me has matado! ¡Pues cómete un cameja! ¡Come, cameja en tu cara! ¿Que quieres otro came cameja? ¡Pues ahí lo tienes, chavalín! ¡Venga, pim! ¡No vas! ¡No eres tan chulo! ¡Ahora, otro! ¡Pues otro para tu body, loco! ¡Pimba! Oye, que no se muere ¡Prrra! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora no has aguantado! ¡Ahora no has aguantado! ¡Se ha muerto! ¡Vale, se ha muerto, se ha muerto! Pero no entiendo por qué no me han dado la típica experiencia que dan siempre que matas a uno ¡Recargo! ¡Una, que se están peleando, eh! ¡La, que se está liando a mi lado! Yo me centro en matar a este tío ¡Hola, señor! Mira, verás, te comento ¡Toma, hostia! ¡Eso te comento! ¡Pah! ¡Pah! ¡Pra, papá! ¿Quieres pelea? ¡Toma, pelea! ¿Quieres salseo? ¡Toma, salseo! ¿Quieres una por aquí? ¿Otra por allá? Pues otra por allí ¡Y aquí, pra, para abajo! ¡Y ahora un Kamehameha en tu pecho! ¿Cómo te quedas, eh? Voy a rematarte, amigo ¡Pah! ¡Pah! ¡Mire, mire, mire! ¡Pah! ¡Dios mío! ¡Qué poder, qué poder! ¡Dios! ¡Está ahí el guerrero más fuerte del universo! ¡Vale, espera! ¡Mato a este primero! ¡Vale, he muerto! ¡Genial! ¡Y he subido de nivel encima! ¡Vale, perfecto! Me voy a subir, eh... Por ejemplo... La vida La vida siempre está bien subirse ¿Amigos? Eh... Hola, amigos Soy... Soy amigable No me matéis, ¿vale? Es más, señor ¿Te puedo ayudar? ¡Uy, bo! Te ayudo a matar a ese si quieres, ¿vale? ¡Te ayudo! ¡Kamehamehameha! ¿Has visto cómo te ayudo? Aún te quejarás, eh ¡Pah! ¡Pah, nigga! ¡Pah, por aquí! ¡Pah, por ahí! ¡Pah, por ahí! ¡Pah, por ahí! ¡No me pegáis a mí! ¡Le pegáis a él! ¡A mí! ¡A él! ¡A mí! ¡O sea! ¡Pegadle a él! ¡No me pegáis a mí! ¡Venga, ven aquí! ¡Pegad a él! ¡Venga, chicos! ¡Un abrazo, eh! ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir que me llaman! ¡Venga, chao! ¡A mí no me pegáis, eh! Vale, no me han perseguido ¡Menos mal que no me han perseguido! ¡Que venían a por mí, o sea! ¿Y ese? A ver, sé que esto no está bien Pero ¿y si le hago un Kamehameha al guerrero más fuerte del... ¡Nivel 240! ¡Un guerrero más fuerte del universo! ¡A ver cómo te explico esto! ¡Kamehameha! ¡Uy, va! ¡Se lo ha comido! ¡Se lo ha comido! ¡El guerrero más fuerte del universo! ¡Kamehameha! ¡Uy, va! ¡Me voy, me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Venga, abrazos y besos para vosotros, amigos! ¡Vale, ahora! ¡Me intento cargar a este! ¡Vamos! ¡Así rasco! ¡Vale, vale! ¡No me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! ¡Oh, no! ¡Me voy! ¡Porque a este tío le reviento la vida! ¡Pim, por aquí! ¡Pim, por allá! ¡Es que hay un tío de nivel 40 aquí! ¡Eh, no, no, no! ¡Déjame, déjame, 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 déjame! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Toma ayuda! Creo que le he dado a él también con el cabello que ha dejado. ¡Pero eso no se sabe! ¡Pum! Me ha tumbado, me ha tumbado de un golpe, me ha tumbado de un golpe. A ver, era predecible, ¿eh? Estoy luchando. Uy, va, es que, a ver, chicos, ¿me podéis poner por los comentarios dónde hay misiones de nivel 20 y algo? Porque estoy haciendo todo el rato misiones mucho más fuertes que la mía. Es más, antes de esta, fuera de cámaras, me he hecho una misión de vencer a guerreros del nivel 50. O sea, ¿me estáis vacilando? Porque ha venido un señor muy majo a ayudarme del nivel 100, que si no, yo no podía, ¿eh? Así que, vale, veamos. Tienen toda la vida. A ver, amigo, tú y yo podemos ser amigos. Podemos ser amigos y matar a esta gente juntos, ¿te parece? Sí, vale, vale, pues, a ver. Así me gusta, sí, así. Colaboración. No está tan mal, ¿no? ¡Eh, no, a mí no, a mí no! Nada, lo de colaboración. ¿No lo entiendes? Pues toma, colaboración, si no la entiendes. A mí, a mí, a mí, a mí, a por ahí. ¡Dale, dale, dale! Vamos, le va a dar, le va a dar, le va a dar. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Ay, genial! Así colaboración, amigo. ¡Muy bien! Así lo matamos los dos juntos. Así se colabora el equipo. Le voy a decir A nothing damn work friend Samzazin. He puesto Samzazin, ¿vale? Aquí nadie ha leído nada. No he puesto... ¡Uy, voy! ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? 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 ¿Qué moquito es esto? ¡Ay, Dios! ¡Que me he cargado el juego! Me ha dicho que bien. Creo que bien. Vale, 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 vale. No veo absolutamente nada, pero... Voy a matar a este bicho. ¡Chu! Ven por aquí, ven por allá, ven por aquí. Venga, que te reviento. Fulmino el pecho. Uy, 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 uy. Yo no puedo, ¿eh? No puedo, no puedo hacer nada. Vamos. Venga, por aquí. Que no veo nada. ¿Qué está pasando aquí? Vamos, muere, maldito. Vamos, lo tengo, lo tengo contra las cuerdas, contra las cuerdas. Vamos, ahora, 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 ahora. Hacia abajo. Vale, lo he mandado abajo. Y ahora, ¡Kame, Kame, ho! ¡Vamos! ¡Ay, genial! Me va a matar, ¿eh? Me va a matar este bicho. Es que con lo verde... Con lo verde cuesta, ¿eh? ¡Que vienen los dos a por mí! ¿Qué me dices? ¡Los dos no! ¡Los dos no! ¡Los dos no! ¡Vamos! ¡Venga, que me cargo a uno! ¡A uno al menos! ¡A uno al menos! ¡Vamos! ¡No! ¡Casi! Vale, vale, están tocadísimos, ¿eh? Voy a por ellos. Esos dos, me faltan esos dos y poco más. ¿Pero por qué veo esto así? ¡Que me han envenenado! ¡Algo que me han hecho! Vale, 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 voy. ¡Rápido, rápido, rápido, león! ¡Rápido, león! Vale, así mejor, así mejor. ¿Por qué estoy viendo esto? ¡No lo entiendo! Voy a acabar con esos tres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Los han matado! Amigos, eran míos. No me han dado la recompensa. Y encima veo esto súper mal. ¿Cómo lo habéis hecho? ¡Hola! Un super saiyan. ¡Qué poderoso! ¡Wow! Vale, 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 me aparto, me aparto, amigo. Yo me aparto, tranquilo. Yo me aparto. Nada que temer, ¿eh? Nada que temer conmigo. Bueno, chicos, pues... Yo creo que hemos visto al guerrero más fuerte del universo. Lo cual está muy bien. ¡Que le den! ¡Vamos a intentarlo, aunque se vea así de mal! ¡Muere! Vale, vamos a por este. Vamos a por esta patrulla galáctica. Vale, vale. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Sin bajar la guardia! Pegamos por aquí, pegamos por allá. ¡Para abajo, para abajo, para el suelo! ¡Bien, para el suelo! ¡Sube otra vez, sube otra vez! ¡Que te fulmin otra vez! Venga, pim por aquí, pim por allá, pim por aquí. ¡Para el suelo otra vez, para el suelo otra vez! ¡Así me gusta! Vale, vale, ¿quieres más? Pues te doy más, sin problema. ¡Te doy mucho más! ¡Te fulmin! ¡Oy, va, va! ¿Estos de dónde salen? ¡Los otros dos de antes! ¡Han venido! ¡Me los cargo, vamos! ¡Uno por aquí! ¡Y el otro! ¡Con un Kamehameha! Vale, 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 vale. Sin Kamehameha, sin Kamehameha, sin Kamehameha. A puño limpio. ¡A puño limpio! ¡Me paso la misión, Dios mío! ¡Espectacular, amigos! ¡Espectacular! Así que me voy a poner aquí estos dos puntos nivel 26. Ya tengo la mitad. Porque, ¿sabéis, chicos? ¿Sabéis? ¿Sabéis que a nivel 50 puedo ser Super Saiyan? ¡Hola, me dicen! Le voy a decir... ¡Hola! ¡Y adiós! ¡Estoy grabando! ¡Y termina este vídeo! ¡Pásate por mi canal León Picarón! ¡Con el spam rico! ¡Tengo 230k subs, que son muchos! Y, amigos, espero que os haya encantado. ¡Y nos vemos en el próximo vídeo de Dragon Ball Z Final Stand! ¡Con más! ¡A ver si logramos ser pronto un Super Saiyan! ¡Adiós, amigos! ¡Muchas! 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 ¡Gracias!